para llevar a juicio a los actores políticos del pasado, incluyendo los expresidentes. Hablamos de Salinas, de Cedillo, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, pero en un estado como Chihuahua, cuando hablamos de actores políticos del pasado, tenemos que llevarlo a algo más local. Hablamos de los César Duarte, incluso hablamos, a pesar de que sea la gobernadora electa, de Maru Campos y de toda la bola de cabrones y cabronas que estuvieron en la lista, en la nómina secreta de César Duarte y los que estuvieron antes de César Duarte. ¿Me estarás de acuerdo conmigo que la consulta popular del primero de agosto va más allá de los nombres más infames de la vida política moderna de México? Sí, y ahí hay que leer muy bien al presidente López Obrador, porque por más que él siempre deja claro que está en contra de juiciar a los expresidentes y de abrir este procedimiento, dice, yo creo que hay momentos de dar vuelta a la página, centrarnos en trabajar y que no se repita, pero en realidad, en cada entrevista, da a entender de que, bueno, el pueblo es el que tiene que organizarse, la ciudadanía tiene que decir, queremos juicio, queremos que estos cabrones paguen por lo que saquearon, por el daño que le hicieron al país, y así tiene que ser en cada uno de los estados de la república. Aquí en Chihuahua, pues bueno, no, César Duarte no fue el primer pillo que gobernó el estado, hay una red de mafias del PRI, del PAN, de Delicias, de Ciudad Juárez, de Chihuahua, que han tenido su voto de poder y que, bueno, será la ciudadanía quien se encargue de organizarnos, de organizarse para que podamos exigir justicia. Ahí, regresando un poquito a lo de los programas sociales, es también la lectura que hace el presidente López Obrador en esta prisa que tiene, por ejemplo, cuando llevó a rango constitucional el programa de adulto mayor, pues bueno, es garantizar, y él comenta, pues, va a estar muy difícil que con otra administración tocamos madera para que no sea en el 2024 o en el 2030, pero va a ser muy difícil que llegue una administración del PRI o del PAN y le retire el apoyo a los adultos mayores o a las personas con discapacidad o a los estudiantes. Ahí tiene que ser el pueblo, tiene que ser la ciudadanía organizada la que defienda estos derechos que la Cuarta Transformación ha impulsado, pero siempre, siempre las grandes transformaciones la podrá impulsar el gobierno, pero la revolución la hace el pueblo, Vicente. Así es, Marcelino Gómez Brenes, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales, por favor? Claro que sí, Vicente, estamos como Marcelino Gómez Brenes en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí estamos para servir, atender y comunicarnos con todos los chihuahuenses y mexicanos que deseen conectarse con nosotros. Un abrazote desde Chihuahua, Vicente. Claro que sí, un abrazo, gracias Marcelino por acompañarnos para hablar sin censura.